Y que pasa gente que estamos de vuelta con un nuevo video de Fortnite y esta vez vamos a hablar del evento de esta temporada 10. Ya sabéis el protagonista de este evento va a ser el cohete y aún estamos todos expectantes que pasará con el cohete y donde estallará y que pasará al final. Pero que sepáis que el cohete no es lo único que está activo en este evento. No sabemos si realmente el cometa también va a hacer algo o no va a hacer nada o simplemente se va a quedar ahí quieto como está ahora. La gente decía que el cometa estaba avanzando y estaba cayendo cada vez más pero yo creo que el cometa sigue ahí en el mismo sitio donde estaba siempre. También deciros que el evento final se llama The End que se identifica el final y para que un evento se llame el final y esté relacionado con el cohete pues el título da mucho que pensar. Porque yo creo que realmente lo que va a pasar es que esto se va a ir a la mierda. Esta isla tal y como la conocemos no va a existir y creo que nos vamos a ir a otra isla. Ya sabéis que hace poco se filtró una pantalla de carga que la estaréis viendo y es la del autobús despidiéndonos del autobús. Pero yo no sé si nos estamos despidiendo del autobús o le estamos llamando diciendo bueno aquí sálvame porque yo creo que el autobús va a ser el protagonista que nos llevará a otra isla en el caso de que ésta explote. También se está diciendo de que este orbe que está en Balsabotín en algún momento del evento se activará y empezará a absorber cosas. Hay mucha gente que está diciendo que el orbe va a absorber el cohete y al final no va a pasar nada simplemente nos vamos a librar de la explosión como ya pasó en la temporada 4. Pero yo esto no lo veo bien porque entonces si han montado todo esto para que luego nos salve el orbe menuda mierda. Yo creo que realmente lo que va a pasar es que este orbe nos va a absorber y nos va a llevar fuera del mapa. ¿Y por qué digo esto? Porque se han filtrado unas coordenadas que están dentro de los archivos del juego. Y ya sabéis que todo lo que está en los archivos del juego al final acaba pasando y estas coordenadas nos situarían afuera del mapa en una zona que veríamos toda la isla desde una perspectiva que podríamos ver el lanzamiento del cohete, la explosión y todo ello sin recibir daño o sin que nos pase nada. Lo que yo pienso es eso, que este orbe nos va a absorber y va a pasar como con el evento de la mariposa que estuvimos flotando, no sé qué. Pues estaremos flotando pero no en un mundo paralelo, no en un universo raro como nos metió. Sino estaremos flotando fuera del mapa y estaremos viendo cómo es la explosión del mapa. Cómo es la explosión del cohete y cómo revienta el mapa. Y la verdad que todo esto tiene sentido porque el evento de la temporada 11 se llama el final y si se llama el final es porque quieren acabar con algo y quieren empezar otra cosa nueva. Y la verdad que tiene todo el sentido del mundo porque en esta isla ha habido cometas, ha habido cohetes, ha habido monstruos, volcanes de erupción. O sea, esta isla ha pasado por miles de cosas que yo creo que ya es hora de que cambiemos la isla y empecemos de cero en otro sitio. Y la verdad que también se filtraron bastantes nombres de ubicaciones de la isla que realmente aún ni han aparecido ni están. Entonces, encima se han filtrado como 7 u 8 o 9 ubicaciones nuevas en el mapa. Estas ubicaciones aún no han salido y yo creo que son las ubicaciones del próximo mapa, de la próxima isla. Y ya sabéis que se filtró la pantalla de carga del autobús, que estábamos como despidiéndonos del autobús. Y yo creo que realmente, yo creo que no nos estábamos despidiendo del autobús, sino que el autobús venía a buscarnos y se estaba llevando a gente a otra isla, ¿sabes? Es como que nos viene a buscar y se pone a llevar a la gente a otra isla para empezar ahí una nueva guerra. ¿Qué va a pasar al final? No lo sabemos. Yo tengo un hype de la leche, estoy deseando que llegue el sábado para saber qué va a pasar porque ya sabéis que va a ser el sábado. Y claro, todo esto al final es que cobra sentido todo porque realmente si no fuera el final, si no acabara, si no quisieran destrozar la isla, ya sabéis que todos los eventos que han ocurrido siempre nos han dejado como unos días de margen para empezar la nueva temporada. Cuando pasó lo del volcán, estuvimos unos días con pisos picados destruidos, con ciudad de comercio destruido y así con todos los eventos hasta empezar la nueva temporada. Pero ¿qué pasa? Que si este evento es el mismo día que termina la temporada, pues no va a haber unos días después para empezar la siguiente temporada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no se puede jugar después es porque no hay dónde jugar. ¿Me entendéis, no? Quiere decir que si el evento pasa ese día y después no va a haber más días de poder jugar porque ya empieza el próximo evento, es que no va a haber isla. Y yo creo que cuando pase el evento, espero que no porque va a ser una locura, van a cerrar los servidores. Porque si realmente no hay isla, si realmente acaban con esta isla y no tenemos dónde jugar, cuando pase el evento ¿qué vamos a hacer? Yo creo que cerrarán los servidores, pondrán una especie de igual señal de peligro, peligro, ya sabéis como son Fortnite, que les gusta el paripel, les gusta hacer show. Y yo creo que pondrán como un cártel de peligro, peligro o próximamente no sé qué y se cerrarán los servidores hasta el día siguiente a la mañana que es cuando empiece ya la temporada. Que sí, que son solo unas horas, pero joder, o sea, que termine el evento y no cierren los servidores va a traer polémica, aunque realmente a la gente le gusta el evento y le gusta la temporada que viene, seguramente traerá polémica. Así que nada gente, esto es lo que yo pienso del evento, todo lo que se ha filtrado, todo lo que se supone que va a venir y es mi opinión. Que esta isla se va a ir a la mierda, el orbe nos va a absorber, vamos a ver cómo se destruyen las islas desde fuera del mapa, el autobús nos va a llevar a otra isla, cerrarán los servidores y hasta el día siguiente no podremos jugar en el nuevo mapa o en la nueva isla. Así que nada, espero que os guste el vídeo, espero que igual entendáis lo que digo y que estéis conmigo diciendo mira, tiene razón, o si pensáis que no tengo razón y que va a pasar otra cosa, pues me lo ponéis en los comentarios porque me gustaría saberlo. Así, pues yo que sé, podemos opinar de qué puede pasar y qué no puede pasar. Pero bueno, habrá que esperar el sábado a ver qué es lo que pasa. Así que nada gente, este es el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dejar un buen like que os agradece un montón, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo.